Y es sencillo, esta canción se la hicimos a todas las mujeres que hermosan No les escucho No, 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 que me tienes loco Que me da bonita, no hay una posibilidad de poder ser feliz Dile clásico Que me tienes loco Dame una oportunidad Vamos a Brasil Dice así, mira Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Te conocí esta noche y me del nombre Ya no hay otra mujer que a mi me saque los ojos Y me pongo flojo cuando te ve la disco morer Ese cuerpo que a ti te dio la naturaleza Para romperme mi cabeza Acábame la vida Nena me consentía Hace esta noche del uno momento romántico Yo solo quiero acariciarte Ese es tu labios y darte mi amor Estoy seguro Estoy seguro nena Estoy seguro nena Que te vas a enamorar de mi Yo solo quiero acariciarte Ese es tu labios y darte mi amor Estoy seguro nena Estoy seguro nena Que me tienes loco Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Yo me compre una camisita nueva Para estrenarla cuando es a la modevera Ya me imagino yo contigo de mis manos Oh que sensación Creo que voy a explotar de la emoción Como la brisa me da con tu pelo Niña despeinada dice si que me muero Que ya estoy soñando y hasta estoy viendo el fuego Del infierno que vengas si me dices que no Yo solo quiero acariciarte Besaste un labios y darte mi amor Estoy seguro nena Que te vas a enamorar de mi Yo solo quiero acariciarte Besaste un labios y darte mi amor Estoy seguro nena Estoy seguro nena Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco Te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer Que me tienes loco Te quiero bonita De grito en la galera por tu martillo Que me tienes loco Te quiero bonita Un honor a lo que siento por ti baby Somos nosotros Y esto solo tiene un nombre Ya pasé Eso